Un sujeto de 43 años terminó con su vida y se ahorcó en el interior de una tortillería en la colonia Morelos, donde trabajaba como ayudante general. El cuerpo fue descubierto por un compañero de labores, quien llegó para iniciar con las actividades y se sorprendió al verlo colgado del cuello, amarrado a una soga, que ató a la campana de la máquina de tortillas. Los hechos se reportaron a las 3.40 horas de este sábado, sobre la calle 55 por 60 de la colonia Morelos. Uno de los trabajadores de la tortillería, quien llegó como todos los días para el inicio de labores, cuando abrió la puerta visualizó el cuerpo de Jorge Jiménez Solana, suspendido de la soga. El testigo avisó al propietario de la tortillería. También dio parte a la policía para el levantamiento del cuerpo del hombre de 43 años. Peritos de la vicefiscalía y el Ministerio Público de Guardia se conformaron en el sitio del reporte y procedieron con el levantamiento del cuerpo, el cual fue retirado a bordo de la unidad del servicio médico forense. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristian Ochoa, Telemar Carmen.